Ya ya ya, esto es, en el mando yo, ya 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 Atacando otra vez, como una meca, la rima que tú escuchas ahora por muchas de tu cabeza Provocando todo lo que te acompleja, pero escúchame, mírame, apártate, acúrrete Que es lo que traigo yo, que es lo que traigo yo, que es lo que traigo yo Que tengo el toque mágico, que todo lo que hago yo es fantástico Que salgo del infierno, con mi sonido táctico, práctico, básico, clásico Y no me provoco, no me provoco, y todas estas rimas que tú escuchas y te falta el coco Y escribo estos temas para los locos, que saben dónde andan y caminan poco Y soy el artesano, si me miras y veo yo te echando las manos Somos los mejores, acá con estas rimas, soy el director Mi bola que lastima, atacando asuntos claros, eres tú representando Ando, soy el primer destino, arma mortal, empieza cabeza Mi mente es el gatillo, mi bola que mereza Arriba, arriba, arriba la cabeza Que vengo con un arma que te tumba las orejas A todos, a todos, a todos los mijitos Que sale el director del infierno infinito Y soy un caballero, si me pintas los monos Yo te hago lo que quiero y te disparo con mi voz Uno, dos, uno, dos, soy el director de asuntos claros Asuntos claros Cuídate, somos dos mentes selectas unidas por un solo poder Hip hop Te sorprendo cuando reviento el micrófono en tu cara En la tarima ningún cudo se compara Llegó más suerte que una tropa de jercores Reviento sus armas y mil barcos por montones Tú no lo propones en esta rima Tiro, lava, escupo, lava por montones Escupo palabras como la pistola, escupe balas al capone Oye, este tema se te caen los calzones Si me miras feo te pateo los cojones Entiendes lo que digo, yo no juego con mi estilo Esto nunca ha sido un juego para mí Seré el mejor en el micrófono Es lo que prometí de veces Pando un poco el polvo, campo el diablo Digo, blanca no hace mal pa' la nariz Cuidate, somos dos mentes selectas unidas por un solo poder Hip hop Cuidate, somos dos mentes selectas unidas por un solo poder Hip hop Cuidate Cuidate, es un poco el asunto claro Representante por el baje Artesano, directo, representante